Bueno, seguimos ahora, Tati, si te parece, vamos a tomar contacto con una de las figuras claves dentro del Ministerio de Salud. Es la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona. Tarragona, muy buenas tardes. Aquí Tati Shapiro y Luis Bremer la recibimos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Luis, Tati. ¿Cómo están? A la par de las restricciones, viene la ansiedad, más que entendible socialmente, de cuándo llegan las vacunas, cuántas van a llegar. Y este fin de semana, sorprendentemente, hubo una buena noticia. Las de COVAX y también algunas más de las Sputnik. Sí, afortunadamente, en el día de mañana vamos a estar recibiendo vacunas del mecanismo COVAX y también vienen de Gamaleya. Tati. Tarragona, le quiero preguntar primero a qué escenario íbamos si no se implementaban las restricciones que se implementaron en los últimos días. ¿Cómo venía la curva? ¿Qué nos iba a pasar si no frenábamos a tiempo? Bueno, la verdad es que es muy difícil saber lo que nos iba a pasar. Uno puede suponer lo que nos podría haber pasado mirando lo que les está pasando a los países vecinos y a otros países. Pero lo cierto es que si hay una curva creciente a una tasa muy alta de casos, si no se hace nada, nada va a cambiar. Con lo cual no habría ninguna posibilidad de que cambiara el ritmo si no tomábamos algunas decisiones para instrumentar más cuidados y más medidas de prevención. Así que era necesario hacerlo para intervenir, para ver si podemos detener el crecimiento y extender todo lo posible esta segunda ola en el tiempo para alcanzar a vacunar la mayor cantidad de gente posible. El infectólogo Tomás Orduna dijo hace instantes en este programa Tarragona que vamos a seguir en un ritmo de esta cantidad de casos, arriba de 20.000 casos y que recién a finales de la semana próxima, si todos cumplimos esta restricción, este distanciamiento, este cuidado, podemos ver cómo la curva va a empezar a aplanarse y lentamente empezar a bajar. ¿Esto también está dentro de las previsiones del Ministerio de Salud? Sí, claro. Siempre las medidas que se instrumentan necesitan un tiempo para verse reflejadas en los casos. En general ese tiempo va entre 10 días y 14 días, es lo que venimos viendo habitualmente con las medidas que se van tomando. Así que esperamos que ya la semana que viene tengamos al menos alguna señal de algún impacto de las medidas tomadas. Tati. Con la foto que tenemos hoy, Sonia, y las medidas que se tuvieron que implementar, ¿fue un error haber permitido los viajes de Semana Santa o no generaron un impacto importante? A ver, todo el movimiento de personas que no se cuida genera un impacto importante. Nosotros sí vimos que durante la Semana Santa, si bien se movilizó mucha gente, se redujeron la cantidad de viajes programados en más del 50%, con lo cual hoy nosotros no podemos asegurar que lo que estamos viendo ahora sea resultado en la Semana Santa, porque empezó el crecimiento mucho antes de que pudiera ser impacto de lo de Semana Santa. Ciertamente cuando hay movimiento de personas hay más riesgo de incrementar los contagios y eso es lo que nos viene pasando a nosotros y lo que ha pasado a los países vecinos y al resto de los países del mundo. ¿Cuál es la diferencia de criterios con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires respecto, por ejemplo, de la escolaridad presencial? En un ratito vamos a estar hablando de este tema. Muchos infectólogos dicen, bueno, comenzó esta crecida a 8.000 casos primeros y luego a más de 20.000 con el inicio de la presencialidad. Y otros dicen no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, la verdad es que es un poco aventurado asociar el crecimiento de casos con el crecimiento de casos o la apertura de las escuelas. Todos sabemos y hemos aprendido todos que hay muchos fenómenos que contribuyen al crecimiento del número de casos. Lo que sí nosotros hemos visto es que desde que se iniciaron las clases se incrementó en más del 25% la circulación de personas en la ciudad. Nosotros también siempre decimos, lo ha señalado la ministra Bisotti, el propio ministro de Educación Trota, que dentro del espacio escolar no podemos hablar de que haya habido un crecimiento tan importante del número de casos, pero sí todos sabemos que la actividad escolar implica movimiento de personas, traslado de personas en transporte público, concentración después de la escuela, niños que se juntan, que van a las plazas, que se juntan en las casas. Todo ese movimiento de personas genera la posibilidad de incremento de contagios. Sí también sabemos que la comunidad docente se ha comprometido muchísimo con el cuidado de los niñas y eso también se puede mirar. También tenemos que tener en cuenta que la realidad no es homogénea en todo el país. Algunas cosas son distintas en otros lugares, solo que a veces estamos muy acostumbrados a mirar lo que pasa en el país por el prisma del AMBA y a veces hay que abrir un poco más esa mirada. Tati. Hablamos de transporte público y me pregunto, cuando inició la pandemia hace un año, primero saber si tenían perspectiva de que esto podía llegar a durar un año y más como está durando. Y después sí creen que se hizo lo suficiente en materia de transporte público, si un año después lo que estamos discutiendo es que los chicos no puedan ir al colegio por lo que implica en la movilidad y en la circulación y las medidas de bloquear ventanas, por ejemplo. Es una gran falencia de la Argentina histórica el transporte público, no viene de ahora. La verdad, Tati, es que nosotros hemos aprendido mucho durante el año pasado. Ninguno tuvo formación en pandemia, en cómo manejar una pandemia. El año pasado se tomaron las medidas que se creyeron más oportunas. Tuvimos un buen resultado, más allá, por supuesto, de los fallecimientos que tuvimos, porque no colapsó nuestro sistema de salud y ese fue nuestro objetivo el año pasado. Este año que tenemos un sistema de salud que está un poco más preparado y más entrenado, tenemos que trabajar en los otros factores que inciden en el aumento de los contagios. Pero también es cierto que el fenómeno del transporte público también es un fenómeno muy urbano. Y nosotros estamos viendo que también hay crecimiento en el número de casos en muchas ciudades del país donde el transporte público no es el mismo que en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual no es una relación tan lineal. El transporte público es lo que genera esto, sino que es un factor adicional. Hay ciudades, ustedes conocen, en el interior del país que no tienen transporte público, que las personas se movilizan de otra manera. Y sin embargo, también estamos viendo crecimiento en el número de casos. Así que me parece que hacer un análisis limitado a una única variable es al menos insuficiente. Tarragona, le pregunto por una información que da mucha esperanza, pero quiero certidumbre en los plazos en que se puede concretar esta información. Cecilia Nicolini, funcionaria nacional, da cuenta en un tuit hace cerca de dos horas que está viajando a Moscú para avanzar con temas relacionados con la producción de Sputnik V en la Argentina. Ayer también las personas de prensa del Ministerio de Economía daban cuenta que además del tratamiento de la deuda pública con el FMI, Martín Guzmán sumaba este destino que es Moscú también, entre otras cosas, para acercar posiciones respecto de la transferencia tecnológica. Antes de eso, tuvimos la noticia de que el laboratorio Richmond podía producir la vacuna Sputnik en nuestro país. ¿Qué hay de cierto? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuánto habría que esperar para que en vez de esperar vacunas, la vacuna se produzca en nuestro país? Bueno, todo lo que mencionas es cierto. Hay una iniciativa liderada por el laboratorio Richmond que ya está trabajando en la transferencia de tecnología con Gamaleya. No es un proyecto de cortísimo plazo, esperemos que sea en poco tiempo, pero ciertamente todavía faltan muchas instancias hasta poder aventurar un momento, un plazo, para poder tener producción de esa vacuna en la Argentina. También es bueno contarles, si es que no lo saben, es que en Argentina también tenemos desarrollos nacionales de vacunas que están en una etapa todavía incipiente y preclínica, pero que son muy prometedoras y que eso también son proyectos que estamos explorando y acompañando para poder tener soberanía en la producción de vacunas, no solamente para COVID, sino también probablemente para otras vacunas en el futuro. Uno tiene que pensar en el corto y también en el largo plazo. Perdón, le sumo una pregunta, ¿por qué en el corto y largo plazo? Porque estamos previendo un escenario de presencia de coronavirus por muchos años y un plan de vacunación permanente en la población. La verdad no lo podemos asegurar con certeza, yo no soy médica ni viróloga, simplemente les transmito lo que la ministra Bisotti siempre dice. Tal como fue la H1N1 o como es el virus de la gripe, se repite con alguna regularidad. No sabemos si va a ser siempre la misma variante o serán otras variantes. Lo que creemos es que difícilmente desaparezca el año que viene. Así que en principio, en el corto plazo, tendremos que estar preparados para volver a vacunar a la población cuando también sepamos cuánto es el tiempo que dura la inmunidad de esta primera vacunación. Tati. ¿Qué es lo que pasa hoy cuando se encuentra una fiesta clandestina, con los participantes de una fiesta clandestina? Porque estamos haciendo un esfuerzo desde la sociedad enorme. Los comerciantes con los problemas que sabemos que tienen, los chicos con las clases. Entonces, ¿qué pasa cuando agarran una fiesta clandestina? Que hemos visto fiestas clandestinas de jubilados, de maestros, de estudiantes de medicina. Ya en el último tiempo hemos visto fiestas de todo tipo. Bueno, eso es competencia de cada jurisdicción. Las jurisdicciones toman distintas medidas en sus territorios de acuerdo a lo que se observa. Hay una medida muy interesante que no sé si la conocen, pero en la provincia de Chaco el gobernador Capitanich ha decidido, por ejemplo, interrumpir el servicio eléctrico cuando encuentra una fiesta clandestina y para reponerlo les cobra la multa, digamos, por ejemplo. Es algo muy novedoso y que lo ha decidido esa provincia. Cada provincia toma las decisiones en su territorio que tiene que tomar, pero hay algo que sí me gustaría señalar y es que a veces ponemos mucho el acento en las fiestas clandestinas que ciertamente son un problema para la transmisión, pero nos olvidamos de las reuniones familiares, aunque no sean fiestas clandestinas. Reuniones en las casas de 20, 25, 30 personas tienen la misma problemática y nos generan los mismos riesgos que el resto de las fiestas clandestinas. Clarísimo. La está demandando la hija a... Ay, sí, perdón. La vemos... Estoy en una situación parecida, no se preocupe. Yo también desde casa con los chicos acá, todos nos acostumbramos a esto en este momento. Está perfecto. Tarragona, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí está, Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud. Me parece...